No me puedo engañar, no estoy contigo pero siento que te quiero, mi mundo tú eres... Quinto a dos cuerpos, afuera el número seis, ojos de cielo, pasamos los siete, vamos a los seiscientos finales, a la descubierta el once, buena carta con varios cuerpos de ventaja, lo siguen en lucha, abierto el diez, Raisa con el número ocho, Rice Queen, adentro el número cinco, Kit Moñi, por afuera viene corriendo para la hermosa mujer, desde la última, vuelca en el codo, hace su ingreso a la recta final, trescientos cincuenta para disco, el once adelante, buena carta, mantiene varios cuerpos, lo sigue por afuera, Raisa, abierta, corre para la hermosa mujer por adentro, está colocado el número cinco, Kit Moñi, faltando doscientos para el disco, el once, buena carta, se fue, sacó varios cuerpos de ventaja, de balcón a balcón, varios cuerpos, baja el tenor, el once, buena carta, y cruzaron el disco. Se solicita el Gracias.